Él está hablando, ¿no? Él dice que la multa no va a llegar, no sé qué es lo que está diciendo. Entonces, de alguna manera, él también se caga en el país. Se caga en el prójimo. Y se caga en el prójimo. De que yo fumo acá, si yo me pongo a fumar, ¿estoy cagando en todo usted? Por supuesto. Entonces, ¿qué es eso? Con ese criterio yo saco acá la pelo y me corto. Aparte está comprobado que un cigarro puede haber un incendio en un estudio de televisión, o no. ¿Cómo vale? Que en un estudio de televisión, por un cigarrillo, puede haber hasta un incendio. Sí, sí, sí. Por eso está prohibido. Él se está cagando en la vida de los que están ahí. Está bien. Puede ser exagerado lo que yo digo. No, es así. De momento... Pero, por algo están esas normas. Pero no hace falta ni en Europa. Andá capital, montones de lugares. Prendés un fazo. Disculpame. Te vas afuera. Andáte a Córdoba, los bingos. No se puede fumar en los bingos. Lógico. Entonces, el tipo en... Sí, perdón. No, en ningún lado. Ni en boliche, en Córdoba, en ningún lado. Bueno, ahora salió eso también acá. Exacto, acá tampoco. Ahora, el tipo se ensaña con esta mujer. Yo creo una cosa, ¿no? Ya sea que uno sea acá o no sea acá, seas del partido político que quieras. Yo creo que si un presidente o una presidenta está a cargo de un país, es porque la mayoría de los ciudadanos lo eligieron. Sí, les molesta eso a Clarín. Les molesta eso. Entonces, hay que respetar al que le guste a Cristina Kirchner, ¿o no? Que ella está ahí porque el pueblo la eligió. Entonces tenemos que respetar eso. Les molesta eso. Este hombre o esta gente están ensañados con esta mujer, y es una mujer, porque más allá de a quien le guste o no le guste a Cristina, es una mujer, es nuestra presidenta, y si vamos en contra constantemente de quien nos gobierna, es peor. Ojo, hay cosas que a mí tampoco no me gustan ni que no las entiendo. Yo no digo que es un gobierno perfecto. Nadie lo dice, toda la gente tiene su horror, obvio. Y yo creo que somos libres de poder decir a quién... A ver, vamos a ver. ¿A vos te gusta la presidenta del gobierno que tenemos? Dale el... ¿Te gusta? ¿La votaste a Cristina? Cristina Natas está enamorado de ella. No, bueno. Estoy obsesionado. Pero a vos, ¿a vos te gusta Cristina? Me gusta. ¿Te gusta? ¿La votaste o no? Sí, la voté. Sí, sí. ¿Seguro? Sí. ¿Por qué? Rápido. Bueno, yo me guío más por la gente grande, ¿no? De los jubilados, que se que aumentó las jubilaciones, por que hay más trabajo. Bien. Mi marido está mucho mejor ahora que antes. Vos ves que está mejor. Bueno, ¿a vos te gusta? Sí, a mí me gusta. Bien, ¿a vos no le gusta Cristina? María, ¿te gusta Cristina? A mí me gusta, la defiendo y la digo en serio. Y bueno, esto es así, una pálida, una mala, una buena. Hay que saber llevarla, no es fácil llevar un país adelante. Bien, ¿te gusta? Silvina Angelo. Sean sinceros, ¿eh? No tengas. ¿Te gusta Cristina? No me gusta ni me disgusta. Hay cosas que apoyo y hay cosas que no me gustan, no me parecen bien, pero no entiendo mucho de política, así que no... ¿La votarías de nuevo? ¿Se puede hablar de eso? No sé, se puede hablar de todo. ¿La votarías o no? Habría que ver los otros candidatos y si puede ser eléctrica. ¿La votaste? No. No la votaste. ¿A quién votaste? ¿Se puede saber? No. ¿Por qué? Mierda, soy bravo. Norma, ¿te gusta Cristina? Diciendo muchas cosas, pero... Yo no la voté. No la votaste. No, no la voté. Este... Me quiero morder los codos cada vez que voy a hacer las compras. Ajá. Cada vez que voy a comprar algo, ya 100 pesos no alcanza. ¿Qué? Este... Los sueldos siguen iguales. No sé. Está medio raro. No hay cosas que mejoran. Yo a los jubilados los veo mejor. Eso no lo dice nadie. Está bien, perfecto. Los jubilados están mejor. Hay muchas cosas que están mejor. Yo reconozco que hay muchas cosas que están mejor. Pero yo no entiendo de política. Claro, yo tampoco. Yo soy actriz y soy ama de casa. Yo voy, agarro la plata para ir a comprar las cosas. Primero que están vacías. No entiendo yo por qué, pero están vacías los lugares donde no hay cosas. Eso es lo que vos decís, está buenísimo. Está todo caro. Con la misma plata que compré ayer, hoy ya no me alcanzó. Y a mí mi sueldo es siempre el mismo. Bien, buenísimo. Eso es lo que yo no entiendo. Y otra cosa que no entiendo es la inseguridad que se está viviendo paso a paso. No, esto fue un creciente. Yo sé que fue un creciente. Pero tampoco se están tomando medidas. No se escucha hablar de medidas. ¿Me entendés? Ahora lo que es difícil es poner un policía a cuidar a cada ciudadano. No, lo que yo no veo bien es que la saquen. No, no, pero para. En algunas cosas creo, Norma, es muy coherente lo que decís. Porque lo estás hablando del lado del bolsillo de cada laburante. Claro, yo como ama de casa te hablo. Pero también tenemos que pensar eso, que el tema de la yerba, por ejemplo, no es un tema del gobierno. Hay un complot, como pasó en la época de Alfonsín, que las grandes corporaciones, sean supermercados, van en contra del gobierno. ¿Por qué? Porque quieren desabastecer para generar ese caos. Así como pasó con el cacerolazo en zona norte, eso es un complot, porque ni siquiera hubo una cámara de TN, porque fue vergonzoso, porque decían cacerolazo, cuando mostraron un paneo general. Yo escuché unas cacerolitas. Está perfecto, sí, pero ¿qué eran? ¿Sabés quiénes son los que hacen los cacerolazos? Después contando, después contando, aguantá, aguantá, estamos preguntando a todos. Axel Robo, el futuro presidente, lo vamos a votar. Yo te voto, yo te voto. A ver, David, ¿te gusta Cristina? Y mira, con Cristina yo a veces veo que hace cosas buenas y a veces veo que hace cosas malas. Por ejemplo, cuando... A ver, tengo un ejemplo. Pero tengo a los padres de una amiga mía, pudieron ampliar toda su casa y se llenaron de bastante plata gracias a la Cristina. Ahora también nosotros vamos a comprar algo, como dice Norma, y está todo caro. Y la Cristina habla de que no menciona la inflación, y hay inflación constantemente más. Claro, claro. La inseguridad también. Yo acá, por ejemplo, no es que yo prefiera Córdoba, pero en Córdoba, como yo te contaba, hace dos pasos y veo un policía acá en el centro, hace 24.000 pasos y no ves nada. Es lo que yo decía. Las cuentas son detalles que van. Entonces, ¿te gusta o no te gusta en definitiva? ¿Qué cosa? ¿La votarías de nuevo o no? ¿La votaste? Cuando yo, como me tocó votar, yo no la voté porque no trabajé en ese momento 17 horas ahí y no tenía idea de nada. Bien. Entonces, agarré y voté a lo que tenía. ¿Y ahora la votarías o no? ¿O tendrías que...? Tendría que ver qué es lo que... Perfecto. Cómo se sigue manejando. Pero, o sea, hace cosas buenas y cosas malas. Perfecto. Maru Miller. Hola. ¿Te gusta? Sí, yo la voté. Pienso que este país ya viene en decadencia ya hace rato. Es difícil de acomodar las cosas. Ya con Mene, con Alfonsín, De la Rúa, todo el mundo agarró el país y hizo lo que quiso. Bueno, Cristina, mal o bien, está tratando de hacer las cosas. Sí. Por ahí también hay que controlar la inseguridad y a los pibes, porque son los pibes ahora los que están haciendo cualquier cosa en la calle. Bueno, bueno. Está bien. Pero, Cristina, ¿te gusta o no te gusta? Me gusta. Bien. Walter, bueno, a vos, Axel, ya sabemos que sos de Cristina. No, pero igual, yo también quiero ver al gobierno, como la otra vez lo dijo, Siete Cases, que la verdad que tiene más huevos que la nata, porque le preguntó a Denarváez, cuando en América, cuando Denarváez es dueño de América, tiene gran parte de acciones, le preguntó acerca de cómo creció el 900% de, digamos, su empresa. Y Denarváez, ¿sabes lo que hizo? 08, eso es tener huevos. Perfecto. Muy bien. Y la nata viene a decirme que le preguntaría a Manieto por qué se peleó con Cristina. No, yo sabía que te quería preguntar, la nata, cómo se generó el papel prensa, por qué Canal 13 tiene una asociación ilícita, por qué Grupo Clarín le vendió a las AFJP cuando estaban en Madrid. Bueno, pero, pará, 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 después lo desarrollemos. Le robó hasta plata a los jubilados, Clarín. Bueno, bueno, bueno. Y eso me representa como periodismo. ¿Entendés? No, no, obvio. Eso me representa, ese es el periodismo independiente que me quisieron vender y bien que me la comimos mucho tiempo. ¿Por qué no hablaron nunca de la devaluación que se venía en el 2001, cuando se venía el corralito? ¿Sabés quién es el único que me acuerdo que hablaba que se venía el corralito? Daniel Haddad, cuando hacía Después de Hora. ¿Te puede gustar o no te puede gustar? Muchos le decían que era un menemista. Pero era el único medio que decía, se viene el corralito. Discúlpame, Axel, ¿por qué se hablara también de eso? Que va a venir un corralito. No, es mentira y acá, suerte lo tengo a alguien que tiene mucha más potencia económica. Bueno, a ver, ponele el micrófono a Walter, a ver. Pero Clarín jamás habló del corralito cuando se venía porque le convenía que se devalúe el dólar y que la deuda que tenía se licúe y la pague el pueblo. ¿Por qué nunca hablaste que el país se venía al carajo? Axel hace un monopolio, monopolio Axel. Muy bien, Axel. Me encanta el que lo tengo acá, que está mucho más esminado la información. Yo pregunto todas estas cosas porque no entiendo nada de política. No, perfecto, por eso. Yo lo toco así de oído lo que veo. Bueno, ahora tenemos a Walter ahí, Walter Simino. Un aplauso para Waltercito. Muy bien, Walter. Bueno, Walter, resumime un poco. ¿Te gusta Cristina? Sí, por supuesto, sí. Es la tercer mejor presidenta de la historia, después de Perón y Néstor Kirchner. ¿Ah, sí? El coraje y la determinación que tiene ella no lo vi en ninguna otra persona. Es verdad. A mí me gustaba mucho él, el marido me gustaba. A mí me gusta más ella que el marido. A mí Néstor no lo voté. Ya. No, yo a ella sí la voté, a él no. ¿Por qué Cristina llega más que Néstor? Me da la sensación. Porque es mujer. Porque es mujer. Exactamente. ¿Ponés las manos en el fuego por la presidenta? Sí, por supuesto. Muy bien, Walter. Aparte, si hoy tendríamos que votar, ¿qué es lo que harías? ¿A quién le votás? No, no, a Cristina. Yo a Cristina. Ya nosotros tuvimos muestra del presidente que no tienen determinación y coraje lo que pasa en el país. Che, si lo proponemos a Axel, diputado, concejal o algo así, estaría bueno, ¿no? Bárbara. Estaría bueno, ¿no? Me parece que vamos a hacer la campaña para Axel. Dale, dale, dale. Eh, mirále, brillaron los ojos. ¿Cómo decían? ¿Cómo decían? Como decía Enrique Pinti, no me elijan para nada porque a mí me gusta el arte, me gusta cantar, me gusta opinar, pero estar en el diputado para... Si realmente tendría un cargo y tendría que tener mucha cintura política por ahí, no la tengo. Así que yo por lo menos no me postulo para nada. La presidenta baila, ¿vos cantás? Bueno, gente, lo vamos a empezar, vamos a hacer la campaña Axel 2015. Vamos, 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 vamos con Axel. Apoyemos a Axel. Presidenta, acá tiene alguien que la sigue, que la defiende bien y que con conocimiento de causa. Rápido, rápido. Yo te pido una cosa. Si el día de mañana se va a un cargo y alguien me encuentra que robo un peso, que robo un peso, cuélguenme en la plaza. Bueno, dale. Por favor, se los pido. Lo vamos a colgar. Lo vamos a colgar y lo vamos a atar de cuero al sol y le vamos a tirar pedragas. Por favor, por favor. Le vamos a tirar con diarios, Clarines. ¿Qué? Con diarios, con diarios Clarines. Es el peor, el peor veneno no me podés tirar. Ahí me mataron. Con pelotas de billar con la cara de la nata imprimida.